Saludos amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública, soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida a un foro internacional, correcto, porque hay participación de profesionales de la salud de distintos países y se los voy a estar presentando en breve, pero antes quiero compartirles lo siguiente, me pareció fascinante repasar que en el 1946 la Organización Mundial de la Salud propuso la siguiente definición de lo que es salud, estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, interesante para reflexionar, y esta misma organización en el año 1994 declaró el 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental. Es por esta razón que tenemos hoy este diálogo entre países, entre profesionales, para repasar en estos tiempos de pandemia y con los retos que nos trae la pandemia, cómo retan nuestra flexibilidad, nuestra capacidad de adaptación, nuestras emociones, nuestros pensamientos, pues vamos a conversar con estas personas. Tenemos representación de Colombia, de Honduras y de Puerto Rico. Yo quisiera que ellos mismos se presenten. Quiero comenzar con Heidi de Colombia, Heidi Areval. Saludos. Muchas gracias por la agenda pública, estos temas que tienen que ver con todas y todos. Yo soy Heidi Areval, soy gerente de gestión del conocimiento para World Vision Colombia, y nosotros, nuestra apuesta por la salud mental es una apuesta por el recurso, el desarrollo de los recursos comunitarios, sociales y educativos para ayudar y para contribuir a un equilibrio mental entre personas y comunidades. Excelente. Quiero continuar entonces con el caballero. Tenemos a Rafael Mejía, de Honduras. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto compartir con ustedes. Gracias. Nosotros estamos desde, como decía Glenda, de la trinchera, tanto del Instituto Hondureño de Salud Mental, que es una institución que trabaja en la atención privada para pacientes de diferentes edades y diferentes grupos. También a nivel personal, yo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde tengo el honor de ser el director de carrera docente, y también atendemos nuestras clínicas privadas en dos de las ciudades más grandes de Honduras. Una es San Pedro Sula y la otra es aquí en el Instituto Hondureño de Salud Mental, que formamos un equipo tanto de químicos farmacéuticos, el que dirige el instituto, y el presidente, que es el doctor Mauricio Robelo, psiquiatra, y yo como psicólogo clínico y terapeuta familiar. Excelente. Bueno, pues bienvenido entonces al foro y gracias por hacerse disponible. Y de Puerto Rico tenemos a Susanne Roy Fuertes. Saludos. Buenas a todos y saludos a los colegas de otras naciones. Qué bueno tener esta oportunidad de intercambiar impresiones y ver qué estamos haciendo. Acá en Puerto Rico yo dirijo o administro la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. Es la agencia del Estado responsable y encargada de la implementación de la política pública relacionada a la salud mental y las adicciones, así como la provisión de servicios, la evaluación de la calidad de los servicios privados o comunitarios que se brindan en Puerto Rico. Muy bien. Gracias, Susanne, por estar y bienvenida. Voy a plantear algunas preguntas y tal vez en el mismo orden que se presentaron, pues pueden aportar a ellas. Y básicamente voy a partir de como una pregunta compuesta. Hay situaciones que pueden desencadenar en enfermedad mental y ahí añado, sí, cree o han observado que la pandemia y el confinamiento que se ha vivido en muchos países, esto ha exacerbado condiciones de salud mental. Sí. Sí, Grenda. Definitivamente nuestra política de salud mental en el país distingue tres tipos de eventos que tienen que ver con la salud mental. Los problemas, los eventos y los trastornos. Se ha desencadenado la pandemia como tal puede clasificarse más en el nivel de los eventos de salud mental, porque los eventos son las situaciones que son aquellas respuestas en el comportamiento que por situaciones de crisis extrema pueden llegar a detonarse. Y una crisis extrema es lo que significa la pandemia y lo que significan las medidas de distanciamiento social para ciertas personas que tienen, además de lo genético, tienen unas condiciones sociales que pueden hacer que en algún momento se detone un evento de salud mental. Y entonces lo que resulta clave es que los eventos, tanto los problemas como los trastornos como los eventos de salud mental, no solamente tienen una incidencia en el individuo, sino que inciden en el grupo familiar. Entonces, vivir un evento de salud mental en un momento, en un periodo de aislamiento, estando en casa con situaciones y condiciones diversas, pues pone al límite la condición humana, las relaciones y hace que no solamente debamos centrarnos en el evento o las causas que originaron ese evento, sino además hacer un acompañamiento a todo el grupo familiar que está con esa persona que vive el evento traumático, el evento desencadenante en términos de salud mental. Muy bien. Mejía, ¿qué puede aportar aquí sobre esto? Bueno, sí, comparto mucho del criterio que decía la compañera Heidi. Nosotros creo que desde el enfoque de la salud mental, y pues qué bueno que tú te apoyaste en el concepto de la OMS, que habla mucho y siempre ilustra este tema del equilibrio en la salud, tanto física, emocional y social. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pudimos aplicar algunas encuestas y dos datos que a mí me llamaron bastante la atención, es que somos casi 6.500 empleados en una universidad que tiene una comunidad universitaria de más de 90.000 personas a nivel nacional en todo el país de Honduras, en ocho centros regionales. Se había sacado la estadística de que 6 de cada 10 personas tenían algún problema con el tema de la nutrición y el sobrepeso y la obesidad, y 4 de 10 personas tenían algún problema cardiovascular o algún problema con el manejo, por ejemplo, de la diabetes militus y otras enfermedades a nivel somático, ya sea obviamente en el órgano más grande del cuerpo, que es la piel, entonces somatizaban mucho enfermedades dermatológicas o gastrointestinales como gastritis, úlcera, colon irritable, reflujo, etc. Entonces es importante ver eso. Aparte que, como mencionaba Heidi, este tema del confinamiento, este tema de la cuarentena, ha venido a traernos una nueva atmósfera y a obligarnos, ¿verdad?, a incitarnos a adaptar. Pero en este tema de adaptación, que tiene mucho que ver con este concepto de la resiliencia, que ustedes muy bien saben de que hay países que siempre se han caracterizado por ser países resilientes, como Chile, como México, incluso Colombia, hace varios años atrás, hace varias décadas atrás, y hasta ahora es que nosotros como sociedad, como país, yo pudiera decir que el hondureño como tal, como ciudadano está teniendo una óptica más resiliente, que es estos dos conceptos centrales, ¿verdad?, la capacidad de adaptarse, pero con una actitud positiva. Entonces esto creo que ha venido a afectar a toda la dinámica familiar, tanto a los niños, a los adolescentes en su nivel y en su etapa, de su ciclo de vida, y también a los adultos. Mucha de la situación puede haber sido provocada por el tema del coronavirus o del COVID-19, otra situación son todos estos ingredientes, todos estos otros aspectos que van integrándose, ¿verdad?, el tema político, el tema económico, que hemos tenido bastantes desvinculaciones laborales, entonces todo eso hace de que obviamente un organismo humano, en este caso, se vaya cargando de estresores, tanto externos como internos, entonces van a empezar a somatizar diferentes sintomatologías del tema de salud mental, muchos trastornos de estado de ánimo, por ejemplo, bipolaridades, distimia, que ahorita creo que el distímico pues hasta cierto punto le está pasando bien, porque está aislado, está comiendo solo, no tiene mucho vínculo social, y eso es lo que quiere el distímico, estar en su cuevita, estar comiendo en su cuartito, con una lamparita de luz pequeña, entonces, pero hay otros trastornos, como los trastornos de ansiedad, en esto sí quisiera yo mencionar, bastante la incidencia que hemos estado teniendo con problemas de ataques de pánico, reacción a estrés agudo, las personas que se han visto más directamente en exposición de la enfermedad o en pérdidas, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo, porque a todos nos ha elevado este tema de la limpieza y la distancia y el gel, yo aquí tengo mi inseparable mascarilla, por ejemplo, solo me la quité para poder dar la entrevista de manera cómoda, pero todo esto nos lleva, hablando desde el punto de vista de salud mental a nivel global, nos lleva a uno a valorar la vida, ¿verdad?, y a valorar la salud, que creo que ya muchos humanos y muchos profesionales estamos como distraídos haciendo dinero, y al final el dinero que hacemos es para cuidar la salud o para recuperar la salud que alguna vez la pudimos haber deteriorado, entonces creo que nos sirve como un tiempo de reflexión, nos sirve como un tiempo de valorar, ¿verdad?, de hacer estos análisis en nuestros espacios vitales, y por qué no de poder prevenir otros eventos como este y poder tener una mejor actitud para poder enfrentar. Muy bien. Susan Croy, Mejía menciona la palabra resiliencia, y rápido la anote, dice la anotación mental, porque es una palabra que en Puerto Rico desde el 2017, luego del huracán María, que fue catastrófico, la estamos utilizando casi a diario, o sea, que vino el huracán María, hubo una crisis política el año pasado, el 2019, y el 2020 comenzó, o más bien el 2019 finalizó con una secuencia sísmica, terremotos, que no ha terminado, y entonces la pandemia y el confinamiento. Así que el puertorriqueño, ¿verdad?, ha utilizado la palabra resiliencia y se considera, en términos generales, se considera resiliente, pero como decía Arevalo hace un momento, es que estamos en unos escenarios donde, que nos llevan al límite. Así que, ¿ha podido la agencia que dirige en efecto documentar, sí, se han exacerbado condiciones de salud mental durante este periodo de la pandemia? Sí, mira, es correcto. Ciertamente, sobre todo los trastornos de ansiedad se han exacerbado muchos pacientes ya diagnosticados con trastornos requiriendo una atención más continua y de la misma manera unos ajustes en la medicación que solían, ¿verdad?, tomar. De la misma manera, muchos nuevos pacientes llegando a recibir servicios, así que un incremento en los diagnósticos, en los diversos diagnósticos relacionados a los trastornos de ansiedad, principalmente. Debemos recordar que estos eventos, ¿verdad?, y en Puerto Rico, tal vez contrario a los compañeros que nos acompañan, estamos desde el 2017 viviendo eventos traumáticos, uno tras otro, que han conllevado una gran cantidad de pérdidas, ¿verdad? Esta pandemia llega cuando aún estamos viviendo una serie secuencial de sismos que continúan dándose en el área sur de Puerto Rico, pero que en muchas ocasiones se sienten en la isla entera, ¿verdad?, es decir que levanta y exacerba. En este sentido, ¿verdad?, y para no añadir, añadiendo a lo que trajeron los compañeros, no repetir lo que están diciendo, a estos eventos han requerido, sobre todo el COVID, más que ninguno otro, cambios abruptos en nuestras rutinas, y cambios abruptos de manera rápida, de manera inmediata, obligatorios incluso, que han limitado nuestras capacidades incluso de toma de decisiones, que han limitado o coartado nuestra capacidad de acción, y los cambios rápidos cuando se dan, ¿verdad?, y se tienden a dar en emergencia, se tienden a dar eventos, el COVID es una emergencia que parece no terminar, vamos a ver una ruptura de las rutinas, y al ver la ruptura de las rutinas, ciertamente va a requerir procesos de adaptación, para que no todo el mundo está preparado, y eso va a dislocar ciertamente el estado emocional de los ciudadanos, no en pese su edad o su estatus social, o su situación económica. ¿Cómo distinguir? Porque aún la persona balanceada, en relativamente un buen estado de salud, puede tener un momento, o un día, o un periodo de varios días, de un comportamiento tal vez irregular, preocupante, de exabruptos, irritabilidad, o sea, distintos conductas que pudieran sugerir enfermedad mental o algún trastorno. Entonces, ¿cómo distinguir lo que es un evento quizás de un periodo corto, que responde a los estresores que tenemos todos en este momento, de, en efecto, una condición que ya estaríamos hablando de un diagnóstico y de un tratamiento a mediano o largo plazo? Y quisiera continuar con el orden que llevábamos. Claro. No voy a dar el concepto clínico porque no es mi campo y ahí respetamos mucho esos saberes especializados. Sin embargo, ¿con qué nos encontramos en el contexto comunitario y específicamente con niñas, niños y adolescentes? Y es, si hay trastornos o enfermedades de base que ya han sido diagnosticadas, es importante, y como lo decía el doctor Rafael, tener claro en qué momento continuar los controles y el acompañamiento clínico. Esa parte jamás debería descuidarse. Incluso acertar a las familias sobre cuando los comportamientos de base no entran, y acá voy a usar las comillas porque ni siquiera la OMS se atreve a dar una definición de lo que es la normalidad o la anormalidad. Pero digamos que en el común se han aceptado ciertos comportamientos y además se han establecido dentro de ciertos cursos de vida que terminan normalizándose. Cuando esos comportamientos salen y están asociados o a una epilepsia o a una esquizofrenia, que uno sabe que requieren, que ya se tipifican como los problemas de salud mental y requieren el apoyo clínico, el soporte clínico con medicamento, pues la insistencia siempre será, o sea, estemos acompañando cuando notemos que aún con medicamento los comportamientos persisten porque quiere decir que necesitamos reforzar de alguna manera. Cuando las condiciones familiares están dadas y aún así observamos cambios. Pero ¿qué pasa con la situación que he expuesto, Grenda? Y es que las personas nunca habían mostrado un signo que dijera acá puede estar pasando algo. Y de un momento a otro una situación traumática lo puede llegar a desencadenar. Que hay que atender y reconocer cuáles son los desencadenantes de estos tipos de eventos. Porque los eventos ocurren por desencadenantes que operan en el contexto o que pueden estar en uno mismo y no saberlo porque nunca fue diagnosticado. Y entonces, cuando nos aislamos, cuando hay cambios en la persona que dice aquí no está, él no es así, ella no es así. Y por eso es tan importante actuar en prevención, en el fortalecimiento de redes de apoyo que ayuden a establecer esos vínculos tan fuertes como para que una persona del grupo familiar o de la red social se dé cuenta cuando hay un cambio de comportamiento. Eso no se advierte tan fácilmente fuera de la física. Eso se advierte justo cuando hay una red vincular muy fuerte. No necesariamente la familiar, tiene que haber la social. Y ese es el área desde donde nosotros trabajamos. Construyamos redes para que podamos hacer identificación temprana de esos seres cercanos que nos acompañan y que en un momento determinado, incluso yo misma, puedo llegar a sufrir un evento traumático. Claro, claro que sí. Mejía, ¿qué puede aportar sobre esto, verdad? Como psicólogo clínico, pues a veces se nos hace difícil la distinción. Sí, bueno, en base a la pregunta que usted hacía, yo estaba ya engranando mis pensamientos de qué iba a decir. Y sí, se puede distinguir mucho en base a los criterios diagnósticos que se tienen tanto en el DSM-5 como en el CIE-10, que son los dos manuales diagnósticos que se utilizan para, valga la redundancia, para diagnosticar cualquier psicopatología en este caso. Pero como usted dice, mucha gente tiende a categorizar o a etiquetar de un trastorno algo que no necesariamente lo es. Entonces, ahí sí creo que es muy importante y a la vez responsable saber distinguir lo que es una crisis, un episodio y a un trastorno como tal. Crisis se dice que es un evento que nos ha afectado de manera inmediata. Por ejemplo, me despidieron del trabajo hoy. Entonces, hoy inicia mi crisis porque voy a tener esa crisis existencial de cómo voy a ir produciendo el dinero que necesito llevar a mi casa para el sustento diario. O rompí con mi pareja, ¿verdad? Este mes de octubre voy a andar en crisis emocional con aquel dicho barriga llena, corazón contento. Voy a estar comiendo de más, durmiendo mal, viendo películas de nostalgia, leyendo todos los documentales y los videos de Walter Rizzo y Enrique Rojas y otros psiquiatras que hablan mucho del amor y las rupturas. Ya un episodio se está refiriendo a algo que ya lleva varios meses en existir en nosotros y que nos va trayendo ciertas falencias. Por ejemplo, si hacíamos cuenta cronológica, al menos en nuestro país se decretó el tema del COVID el 16 de marzo. Y yo recuerdo que ese último fin de semana, si no me equivoco, era un sábado 14 o domingo 14 de marzo, fue el último día que yo pude ir a atender a la otra ciudad donde también tengo un consultorio donde puedo atender. Entonces, eso ya produjo un episodio, ¿verdad? Un episodio es algo que nos viene afectando desde hace 6, 7 o hasta 8 meses. Y en cambio, un trastorno, si nos vamos al aspecto clínico, un trastorno es algo que podemos venir arrastrando desde mucho tiempo atrás. Por eso preguntas que le interesa mucho a un pediatra, a un psiquiatra, a un neurólogo, a un psicólogo, en este caso un trabajador social, un consejero, qué sé yo, un terapeuta, muchas de las preguntas que van a ir en común va a ser desde cuándo vienes con esta sintomatología, desde cuándo estás durmiendo mal, desde cuándo estás comiendo mal, desde cuándo estás teniendo ese llanto frecuente, esa impulsividad, esa anedonia, que es ese característico rasgo de la depresión, este síntoma característico de falta de energía, de una desmotivación. Entonces, viene lo que decía la compañera también de la despersonalización. Ya vengo perdiendo la identidad de lo que me caracterizaba. Yo era simpático conversador y de repente Rafael ya no habla con nadie, se hizo un serio, se hizo un amargado. O me gustaba practicar un deporte y de repente ya solo paso en una conducta de sedentarismo y de ocio. Entonces, la despersonalización, la falta de realización, tanto personal como profesional, y el tema del desgaste emocional, que forma parte del famoso burnout, que es este estrés crónico, que es cuando ya hemos estado expuestos a estresores por tiempos prolongados. ¿Y a qué hemos estado expuestos? Usted lo decía, por ejemplo, en Puerto Rico y Susan, que han considerado que se han encontrado en este tipo de estresores por cuestiones ambientales, por cuestiones políticas, por cuestiones de salud, académicas, laborales. O sea, si le damos todos los ingredientes, hacemos una bomba molotov maravillosa. Entonces, esa serie de eventos, en tan poco tiempo, en uno o dos años, y que se han agudizado en estos últimos meses, pues son los que nos pueden facilitar a poder diagnosticar de una manera más asertiva cualquier trastorno de salud mental y también identificando la edad, ¿verdad? Porque puede haber, como decía la compañera Heidi, un componente genético. Muchas veces se dice que abuelo depresivo, padre depresivo, nieto depresivo. ¿Verdad? Abuela ansiosa, hija ansiosa, nieta ansiosa. Entonces, muchas veces las personas llevan a los niños o adolescentes y los quieren sentar en la silla de lo que se dice en terapia de familia en la silla del paciente problema, ¿verdad? Glenda, aquí le traigo este tamalito, ¿verdad? Esta persona que no se queda quieta, que solo quiere estar en el celular y en los juegos de video, no quiere hacer las tareas, y usted hace tres preguntas. ¿Quién le regaló el celular? Los papás. ¿Quién le compró la consola de juegos de video? Los papás. ¿Quiénes son los que no pueden fundamentar la disciplina en la casa? Porque ambos tienen que andar trabajando produciendo. Los papás. Entonces, no vamos a poner solo al niño o al adolescente como el paciente problema, sino que acompáñenme todos, ¿verdad? El niño no es huérfano. El niño viene de una dinámica familiar. Por ende, vamos a tratar a la dinámica familiar como tal. Muy bien. Excelente, Greg. Tremenda, tremenda aportación. Doctor Susan, ¿algo que para añadir acá? Mira, me encantan las exposiciones de los compañeros. Yo creo que Rafael ha explicado muy bien desde el aspecto clínico y Heidi desde el aspecto social, ¿verdad? Ambas disciplinas que se unen en mi persona, ¿verdad? En mi preparación personal, profesional y experiencia. Algo que para mí es preocupante y que, ¿verdad? Siempre estamos atentos, sobre todo aquí en Puerto Rico, donde llevamos tres años en unas situaciones muy, muy complejas y que han llevado muchos ajustes y reajustes en la salud emocional. Es el número uno recordar que todos tenemos una salud emocional, ¿verdad? Que igual que tenemos una salud física, tenemos una salud emocional y que ese aspecto de la salud emocional y cómo bien trae la definición de bienestar, ¿verdad? O de salud de la Organización Mundial de la Salud. Es parte de nuestro ser y que tenemos que alimentarlo y que tenemos que fortalecerlo todos los días con emergencias o sin emergencias, en las buenas y en las malas. Es parte de nuestro ser. Que ciertamente se va a ver alterado de acuerdo a las vicisitudes o las circunstancias de vida puede ir variando. Y el otro aspecto que para mí, ¿verdad? Y teniendo en consideración eso, es los diagnósticos. A veces nos encontramos con los sobres diagnósticos o diagnosticamos a alguien con un trastorno o con una condición y el evento pasa y las circunstancias cambian, pero mantenemos a la persona, como decía el doctor, etiquetada, ¿verdad? O como decía Heidi, si mal no recuerdo, etiquetada bajo un diagnóstico, bajo unas características de comportamiento que rara vez les enseñamos a cómo funcionar fuera de esas características del comportamiento. Así que es bien importante también, ¿verdad? Sobre todo los profesionales de la conducta que diagnostican desde sus distintas perspectivas y profesiones, tener en consideración, ¿verdad? Que no siempre vamos a necesitar farmacoterapia, que no siempre vamos a necesitar una terapia constante, pero que sí siempre vamos a necesitar un apoyo y un refuerzo de lo que es nuestra salud emocional. Ese es un aspecto muy importante y delicado. De hecho, más en breve quiero hablarles o preguntarles, ¿verdad?, sobre observaciones o recomendaciones para los médicos primarios, porque en instancias hay personas que se mantienen con medicamentos bajo el tratamiento farmacológico y tal vez no lo necesitan, pero se queda ahí en una especie de loop, ¿no? Y entonces, a veces, apenas se puede percibir la recuperación en la medida en que sigue con los medicamentos. Pero antes quería hablar un poco, también, otro detalle que creo muy importante que acabas de mencionar es la salud de nuestros niños. Y ahí lo quisiera abordar con Heidi, porque me parece que en tu trabajo te enfocas precisamente como trabajadora social, pero hay mucho contacto con los niños. En las instancias en las que los niños están pasando más tiempo en las casas, no sé cuál es el caso de Colombia, si están acudiendo a las aulas, a los colegios, a estudiar, a las escuelas, o lo están haciendo desde casa, en Puerto Rico se mantiene desde la casa. Entonces pasan más tiempo con cuidadores, pasan más tiempo con adultos, si los niños son esponjas, que muchas veces lo que vemos y se convierten en espejo del adulto, porque reflejan precisamente el estado emocional, las actitudes y el comportamiento de los adultos. Recomendaciones para identificar si ya en el niño hay un desequilibrio, no sé si llamarle problema, quería evitar la palabra problema, pero algún desequilibrio que sugiera que hay alguna condición de salud mental que ya requiera una atención especial. Nosotros como país seguimos, estamos hasta ahora haciendo la transición hacia las aulas y eso tiene un componente muy fuerte desde lo social y desde lo político y es los indicadores de desigualdad que se tienen en el país. Y es que no es lo mismo colegios que tienen las condiciones para garantizar todas las medidas de bioseguridad a condiciones, a colegios donde desafortunadamente no hay las condiciones, pero además están instalados en los contextos de mayor vulnerabilidad. Ahora, con esto no quiero reforzar la idea de que pobreza es igual a violencia. Sin embargo, hay unos detonantes que inciden en la salud mental y nosotros tenemos un modelo que se llama crianza con ternura. Y crianza con ternura asume que las emociones no son un asunto netamente psicológico o exclusivamente psicológico, sino que además las emociones son un asunto social y político. Y entonces, ¿cómo empieza a operar el miedo y cómo opera la agresividad? ¿Cómo opera la violencia? La violencia no solamente opera como un asunto psicológico, sino además opera como un asunto social y se vuelve un asunto político. Y ahí estamos tocando lo estructural. Entonces, claro, podemos notar cambios en el comportamiento, en las formas en que las niñas y los niños se relacionan entre sí, en cómo reproducen estereotipos de género, cómo reproducen prácticas de exclusión entre ellos mismos, cómo se van agrediendo verbal y físicamente como recurso, además de diversión, de juego, dentro de las mismas dinámicas entre pares, y se van normalizando estas formas de reproducir la violencia. Y ahí nosotros, para nosotros, ese es un factor de alarma para trabajar con docentes, para trabajar con líderes comunitarios, para trabajar con líderes eclesiales, como profesionales de primera línea en lo social, y decir, ojo, aquí hay un asunto sobre el cual hay que prestar atención. Y es que tenemos que creer que el hecho de que los niños entre pares se traten de una manera tan agresiva, tan déspota, tan violenta, es normal porque es parte del juego. Cuando eso es parte del juego, a mí me está diciendo que algo está pasando. Ajá, claro. Cuando la violencia, cuando la agresividad se vuelve un recurso de juego, algo está pasando, y algo está pasando en casa, como lo señalaba Susan y como lo señalaba Rafael, los niños aprenden, la violencia es aprendida, los problemas de relacionamiento se aprenden, ¿y dónde se aprenden en primera instancia? Se aprenden en casa, que es donde yo paso mayor parte del tiempo. ¿Y dónde lo irradio? En lo social, en la escuela, con mis amigos del barrio, allí es donde yo voy a estar notando. Pero los adultos hemos pasado eso por alto. Los adultos decimos, los niños están jugando, es normal. Y el primer llamado es decirle a los adultos, no es normal. Algo está pasando allí. Estamos reproduciendo un modelo de violencia que hay que empezar a detener, justamente por los efectos que tiene para salud mental, pero además para otros indicadores de desarrollo del país. Sí, definitivamente la escucho y realmente me siento muy conmovida y hasta confundida, porque precisamente es que los niños son un espejo de las actitudes y de los comportamientos de los adultos. Aquí quiero continuar con el doctor Mejía, porque ahorita él dijo, bueno, es que en ocasiones debemos manejar a la familia completa. Lamentablemente he visto situaciones, las he visto, en las que los adultos, los cuidadores observan un comportamiento tal vez agresivo en un menor y piensan, este niño tiene un problema, este niño tiene una condición y lo llevan al profesional de la salud para que lo medique y ese adulto se cree que no tiene nada que ver con lo que le pasa al niño. A veces es muy difícil decirle a ese adulto, mire el problema de usted. Eso por un lado, quiero que lo comente Mejías, y por el otro, que también ahorita dijo, y crea confusión, la enfermedad mental se hereda, se transmite, o sea, si mi papá o mi mamá ha sido diagnosticado y tratado con una enfermedad mental, o sea, es probable, se va a pasar de una generación a otra. Bueno, primero voy a evacuar el tema de los niños. Los niños ahorita pueden estar teniendo diferentes conductas y que nos van a ser como señales de alerta. Normalmente se hablan de dos tipos de conducta. Una conducta se llama o se denomina lo que se dice acting out, que es cuando los niños actúan hacia afuera, entonces aruñan, gritan, tiran puertas, chupan los dientes, te gritan, y todo es una expresividad hacia el exterior. Lo que el niño pretende hacer con esa conducta llamada acting out es me porto mal para que se fijen en mí, grito para que me volteen a ver, aruño, tiro la puerta para que al menos me corrijan. Y está el otro extremo, que es lo que se denomina acting in, que es cuando tú subes a un niño, a tu vehículo, ¿y cómo te fue en la escuela hoy, amor? Bien, ¿quieres ir donde tu tía Glenda a comer un helado? Bueno, vamos donde tu primita Heidi a andar en columpio o en bicicleta. Está bien, ¿cómo te sentís? Bien, y tenés que estar con una cucharita sacando la información porque se siente tan con baja autoestima, tan inseguro, tan indeciso, tan poco confiado en sí mismo que tiende a reprimir mucho. Entonces va a tener ciertas regresiones. Ahorita, en este tiempo, tenemos que prestarle mucha atención a los trastornos que tienen como eje los trastornos del desarrollo en infantos y adolescentes, como los trastornos en cuanto a hábitos e impulsos. Por ejemplo, niños que ya estaban durmiendo solos y de repente piden volver a dormir con nosotros los padres. Los niños que ya no estaban comiéndose sus uñas o con trastornos de onicofagia y vuelven a tener este tipo de conductas. Niños de 6, 7 años que ya no tenían episodios de enuresis, emisión de orina, diurno, nocturno, orgánico, no orgánico, o la misma encopresis, que es impulsar ese, pero vuelven a hacerlo como una manera para, uno, el mal manejo del estrés. Y dos, lo hacen para querer llamar la atención de los padres. Ahora, usted mencionaba algo importante, Lenda, que muchas veces se llevan los niños ya con esta etiqueta, tiene un problema, medíquelo. Y vienen las personas del área farmacológica y rapidito se van con ciertos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o lo que se conoce como antidepresivo, o van a volar con una benzodiazepina, ¿verdad? Y van a medicar a un niño que anda muy alegre, muy divertido, muy activo, y cinco gotitas en medio vaso de agua, tome papito, y aquel niño va a quedarse quieto en la sala, ¿verdad? Que ni va a parpadear, casi catatónico. Y uno dice, qué buen medicamento, ¿verdad? Entonces, en realidad yo hago una pregunta cuando voy a dar escuelas para padres a algunas instituciones educativas, cuando quieren que hablemos del tema de hiperactividad. Mi presentación de hiperactividad se llama hijos hiperactivos o padres inactivos. No es que el niño sea hiperactivo, es que ahora los padres somos muy inactivos y ya no nos gusta ir a nadar con ellos, ahora pagamos a alguien que le enseñe a nadar. Ya no nos gusta ir a jugar fútbol con ellos, sino que ahora le pagamos a alguien que le enseñe a jugar fútbol. Es más, ya no le enseñamos a manejar a nuestros adolescentes como nos enseñaron a nosotros, ahora lo metemos en una escuela de automanejo y que le enseñe a alguien. Entonces, lo que estamos promoviendo nosotros, y ahí me arriesgaría a decir a nivel latinoamericano, es al padre y la madre de solo preguntar cuánto es, y que yo creo que al pagar esta pregunta de cuánto es, estoy siendo un excelente padre o una excelente madre. Y ahí voy a llevar a flote dos frases de los que somos papás normalmente hemos dicho o decimos. Yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve, entre paréntesis, quiero suplir, ¿verdad?, de material y de objetos lo que yo no pude tener, entonces voy a tragar más para darle su consola, para darle su teléfono, sus tenis de marca. Y la otra frase muy utilizada es, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, pero valga la redundancia. Si ese sufrimiento que nosotros experimentamos en alguna etapa de nuestra vida nos hizo madurar, nos hizo hacer humildes, nos facilita valorar las cosas y no estarle regalando a un niño de 14, 15 años un celular que vale, ¿qué?, 500, 600 dólares, entonces yo creería que deberíamos de ponerle un poquito más de silenciador a esas dos frases, de yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, o yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Luego lo que me preguntaba en la parte genética, algunos trastornos sí pueden ser hereditarios o con alguna, lo que se llama, en terapias de familia hay varios psicólogos de renombre o fundadores de teorías como Salvador Minucci, Murray Bowen, Virginia Satir, Steve Chasser, la Escuela de Milán, hay varias escuelas de terapias de familia que hablan de un concepto en común, que es lo que se llaman patologías transgeneracionales, pero al referirse a esas patologías transgeneracionales se refieren más, por ejemplo, a la famosa neurosis, que neurosis, neurótico, neurótica, no significa más que dos palabras, una persona constantemente insatisfecho, el neurótico ve de día y dice que día más claro, y si lo ve de noche, que noche más oscura, le das una taza de café, que café más caliente, y que oscuro, y si le das un vaso con agua, que agua más transparente, si lo llamás, que querés, para qué me llamaste, y si no me llamás, cómo sos, que ni una llamadita me has hecho, o sea, que por todo, perdón la palabra que voy a decir, pero por todo están inconformes, me voy a ahorrar cuatro letras por decir están inconformes, entonces, eso de quién lo aprenden de los niños, lo aprenden de los papás, ahora, cuando ya hablamos de otras patologías, llámese trastornos de estado de ánimo, llámese trastornos de ansiedad, o incluso en algunos casos trastornos de personalidad, o la misma inclinación a la apetencia de adicciones, tiene que ver con la triada de los conceptos de patología, que es un trastorno biopsicosocial, y en la parte biológica tendríamos que darle un repunte especial a todo lo que es el tema de la parte neural de un cerebro, y todo lo que puede venir ahí de base genética, ahí hablamos de ciertos neurotransmisores, como serotonina, dopamina, noxenalina, acetilcolina, gaba, noxirefrina, y todos estos neurotransmisores, perdón, van a poder tener cierta consistencia, o inconsistencia, dependiendo muchas veces del tipo de crianza, y del tipo de genes, que hayan sido heredados de sus padres, y me estoy refiriendo a padres que han estado sanos, que no han utilizado drogas psicoactivas, u otros tratamientos farmacológicos, que pueden haber beneficiado en su momento, pero que también pueden haber condicionado un organismo, o un proceso sináptico, y ahora se pueden ir pagando consecuencias transgeneracionales. Ahora, ¿cómo se puede ver en un niño, si un niño puede estar sintiendo mal esta situación? Que creo que fue algo de lo que usted mencionaba, Glenda, es el tema de, hay que prestarle mucha atención a los niños, con el tema de la alimentación, recuerden aquel dicho, barriga llena, corazón contento, un niño que no se siente bien, va a tener, o búsqueda de la comida, para llenar con la comida un vacío afectivo, o va a tener aversión a la comida, que va a ser una manera de decir, no quiero tu comida, es porque no me siento bien de recibir tu afecto, siempre hay que interpretar comida, como afecto. Interesante, es fascinante, es fascinante, Susana, quiero también tu observación y tu aportación a este tema, y añadiendo lo siguiente, muchas veces, muchas veces no, a menos que haya, una situación quizás en la escuela, o en un centro de cuido, la atención a los niños, la va a procurar el adulto, en el caso de la agencia que tú diriges, es la agencia ofrece unos servicios mayormente a los adultos, o la línea telefónica que está disponible, al menos, ¿verdad? Uno dice, y que en los mismos medios de comunicación decimos, miren, hay una línea telefónica, este número está disponible 24 horas, 7 días a la semana, bueno, pues por lo general es un adulto el que llama, entonces, ¿cómo, cómo alcanzan a dar apoyo también a los menores? Mira, de los servicios que ofrece la agencia, tenemos toda una división para niños y adolescentes, que cubre tanto aspectos de salud mental como de sustancia, en provisión de servicios directos, pero una unidad muy grande en provisión de servicios preventivos, en ese sentido, ¿verdad? No solamente tenemos las clínicas dirigidas a los niños, que ciertamente en Puerto Rico, gran parte de nuestros niños se benefician de tener un plan médico, y de poder ir a un proveedor de servicios cubierto por su plan médico, sea el del Estado o sea el privado, así que nuestras clínicas más bien sostienen aquellas familias, independientemente de sus ingresos, que no tienen un plan médico privado, pero tampoco cualifican para el plan médico del Estado, así que se quedan, ¿verdad? Sin esa provisión de servicios, que el Estado entonces tenemos la responsabilidad de proveer, así que tenemos esas clínicas. También nosotros hemos cubierto todo lo que son los servicios de recuperación, de tratamiento por recuperación, que son esos servicios complementarios a lo que se conoce como los servicios de salud mental tradicional, donde está el diagnóstico, donde está la terapia, donde está la farmacoterapia, los servicios de recuperación, es cómo lograr mantener a la persona sin una hospitalización, viviendo en comunidad, de una manera saludable, interactuando en todas las formas en que se puede interactuar en la comunidad. Eso no solamente se hace para adultos, también lo trabajamos desde los más pequeños. Ciertamente tenemos tratamiento residencial para niños con trastornos de salud mental que han vivido traumas. Niños que ya han sido diagnosticados con algún tipo de trastorno, pero que han vivido eventos traumáticos, y que eso ha exacerbado de manera inmensa un estado emocional y trastocando ciertamente la recuperación o la estabilidad que se había podido alcanzar. En términos, pero ahí sí tenemos otra gama de servicios, pero en términos de prevención, que es el alcance más grande que podemos tener, hemos tenido que reinventarnos con esta pandemia en Puerto Rico. Nuestros niños siguen estudiando, nuestros niños y nuestros universitarios, que es una población que a veces queda olvidada, y yo creo que requiere muchísima, muchísima atención en este momento, porque es la población que se queda al margen de todo, y nos olvidamos que están ahí, y que todavía no tienen todas las competencias. Y los adultos mayores, que tampoco... Claro, claro. Pero de hecho, regularmente hablamos, y regularmente estamos más atentos, pero el universitario, ¿verdad? Muchas veces, pues sí, es un adulto joven, pero no tiene todas las competencias, ni todos los recursos, sobre todo aquellos económicos, ¿verdad? Para poderse mantener cuando la universidad está cerrada, a distancia. Le conseguimos computadoras o tablets a todos nuestros estudiantes. ¿Qué pasó con nuestros universitarios, que no tienen el recurso económico para poder adquirir, ¿verdad?, estos equipos y estudiar a distancia? Así que, ¿verdad?, poblaciones que están un poquito marginadas dentro de la gama de productos y servicios. Así que, en prevención, nosotros trabajamos con los sistemas públicos y privados de educación en Puerto Rico, tanto a nivel escolar, preescolar, ¿verdad?, ya entrando en los cuidos, como también aquello a nivel universitario, y también con las organizaciones comunitarias. En Puerto Rico, muchísimas organizaciones comunitarias, brindan unos servicios de excelencia, que dan un apoyo inmenso a los servicios, ¿verdad?, comunitarios, que requieren, ¿verdad?, a las comunidades más marginadas o más vulnerables, que ciertamente también tenemos, y con las escuelas, ¿verdad?, con todo tipo de prevención y todo tipo de apoyo, no solamente al estudiante, sino al padre y al maestro. Hemos encontrado, como en esta pandemia, todos nos hemos visto afectados. Así que, ese maestro que ha tenido que readaptarse después de años de haber dado clases, a entrar a un sistema totalmente virtual, donde a lo mejor, y ciertamente ya ha ocurrido, nunca han tocado una computadora, ¿verdad? Entonces, de momento, esto es lo que tienen que hacer. Así que también han requerido apoyo. Y sin lugar a duda, la dicotomía, ¿verdad?, que yo he estado muy de cerca trabajando aquí en Puerto Rico, de estudios versus trabajo, ¿verdad?, esa dicotomía que tienen muchos padres de niños pequeños, sobre todo, pero también niños adolescentes, sobre todo aquellos de educación especial, donde están estudiando a distancia. Tal vez no tengo las competencias para poder estudiar con mi hijo, no tengo la paciencia para poder estudiar con mi hijo, pero al mismo tiempo tengo la obligación de trabajar, tengo la obligación de salir. Así que es una dicotomía que ha traído estresores adicionales, ¿verdad?, sumado a todos los estresores que ya estamos viviendo el mundo entero, ¿verdad?, y Puerto Rico no es la excepción. Exactamente. Quisiera escuchar de cada uno repasar los daños colaterales, en términos sociales, de las enfermedades mentales, ¿verdad? Y aquí, bueno, inserto el que una enfermedad mental o un trastorno emocional que no esté debidamente atendido, porque lamentablemente me parece que todavía persiste cierto tabú, esas cosas como que no, es difícil hacer campañas mediáticas, son cosas que generalmente las personas no ventilan, en cambio alguien con un diagnóstico tan terrible como cáncer, pues tal vez se siente más cómodo diciendo públicamente, pues tengo cáncer y estoy visitando el oncólogo, pero la persona con un trastorno mental o emocional, bueno, prefiere reservárselo. Y yo no sé si hasta qué punto eso afecte quizás el acceso a los servicios, que todavía no lo vemos como algo muy natural, y no sé hasta qué punto afecte la política pública de los gobiernos para el manejo de estas condiciones. Así que, en ese contexto, quisiera que nos repasen cuál es precisamente el costo o el daño colateral a nivel social. Voy a empezar. Nosotros creemos que hay tres tipos de impactos. Uno en términos sociales, otro en términos de productividad económica, y otro en términos políticos, el social. Y es la reproducción de estigmas que van a llevar a la discriminación de las personas. Y personas discriminadas son personas que muy difícilmente van a lograr un nivel de productividad. Y aún cuando no tuviera un problema mental de base, sino que sencillamente no se dio el trato adecuado, y pasó por ese proceso del estigma, y termina siendo discriminado, ahí tenemos una ruptura y un impacto en términos sociales. Los riesgos de que esto se reproduzca a futuro son todos. Y aquí quiero reparar en algo que decía Rafael, y es que hay que ponerle silenciador tanto a los padres, al hecho de esta frase y esta idea de los papás de decir, no quiero que ellos sufran, como a la idea de aquellos papás que dicen, a mí me criaron así y aquí estoy. Ambos son terriblemente nocivos, y lo que hacen es justificar, primero despersonalizar la capacidad que tienen las niñas y los niños de ser transformadores en sus ámbitos sociales. Y ese es un impacto importantísimo. Y es que cuando nosotros sacamos a los niños de la capacidad de cuidar y de aportar y de construir socialmente, estamos restando, estamos quitando años de posibilidad en adultos para que hagan cambios sociales. Entonces, ahí hay un impacto muy fuerte. El impacto en términos de productividad es que cuando no atendemos adecuadamente una situación, llámese trastorno, problema o evento mental, estamos desconociendo que esta persona no está en las mismas condiciones de aportar productivamente en un modelo económico y en un modelo social que se mueve desde las competencias. Eso pasa en Colombia. En Colombia el sistema educativo, el sistema productivo, está montado desde la base de las competencias. Acá se habla de competencias educativas, competencias cognitivas, competencias ciudadanas, competencias laborales. Y ese factor de la competencia que se vuelve en términos relacionales la competitividad margina a las personas que no tienen el mismo acompañamiento para superar estas situaciones que tienen que ver con su salud mental. Y en términos políticos, lo decía Grenda hace un momento, necesitamos situar definitivamente el tema de la salud mental, sacarlo de la clínica y ponerlo en un asunto multidimensional que es el que le corresponde. El lugar de la salud mental está dado en el diálogo intersectorial, en la multidimensionalidad que nos constituye como personas y como humanos y desde allí debería abordarse. Seguimos pidiendo recursos para la clínica, está perfecto, pero no exclusivamente. Necesitamos entender la dimensión de la salud mental como un asunto, como empezamos este diálogo. Y es retomando el concepto de salud de la OMS y diciendo esto es un asunto que corresponde a diferentes sectores y cuando hablamos de diferentes actores, hablamos de diferentes actores que tienen que disponer tanto voluntades como saberes y presupuestos para que esto en efecto tenga los resultados que queremos. Excelentes observaciones, doctor Mejía. Bueno, no sé si me escuchan bien, creo que estoy teniendo un poquito de problema con la conectividad. Pero de los daños colaterales que usted mencionaba, Grenda, yo quisiera recalcar una serie que anoté yo aquí que siento que es lo que nos están dando bastantes dificultades o limitantes en nuestro país y creo que en Centroamérica, Latinoamérica y también el Caribe. Uno es el tema del desempleo, por ejemplo, porque muchas empresas lo que están optando es a eliminar o a desvincular a los empleados que tenían estos altos salarios a nivel ejecutivo y están contratando tres personas en mandos medios con las mismas funciones, pero con un menor salario. En nuestro país está lastimosamente incrementando desde hace varios años en las estadísticas que hemos llevado más atención, al menos nosotros de manera directa, 2018, 2019 y al inicio del año 2020 era el tema en la incidencia en cuanto al suicidio, que también el suicidio es considerado un tema de salud pública que tiene varios componentes, obviamente. Luego está el tema de la violencia doméstica que también ha ido en incremento porque muchas personas tal vez quedaron con su pareja idónea y están pasando una luna de miel de ocho meses desde el mes de marzo, pero otras personas no querían estar ya con su concubina, con su cónyuge y han tenido episodios de violencia doméstica en los cuales algunos nos han buscado de manera profesional para poder asistirles en el abordaje y en la intervención multidisciplinariamente hablando. También el incremento de las adicciones es otro daño colateral que se está teniendo por el tema de la salud mental en estos tiempos de adversidad y de crisis. Obviamente, cuando hablamos de políticas públicas, no quisiera hacer tanto énfasis, pero sí, nuestro país, lastimosamente, los gobernantes no se pueden decir que son gobernantes que hacen las cosas con buena fe o con buen conocimiento. Creo que la corrupción ha llegado a unas atmósferas y estratosferas bastante importantes. Qué bueno que en Puerto Rico y en Colombia solo tienen gobernantes honrados, ¿verdad? Yo creo que no saben lo que es corrupción, pero creo que es el mal endémico, ¿verdad? En el que nuestras culturas estamos sometidos. Entonces, tenemos esta conducta de la indefensión aprendida, ¿verdad? ¿Qué más da? ¿De qué sirve? En este país ya no se puede. Entonces, viene el otro fenómeno social que está teniendo mucha repercusión, que es la migración. Y nosotros, ustedes creo que han visto en los medios televisivos y en las noticias, Honduras está teniendo diferentes caravanas al mes, varias en una semana, que quieren llegar a Guatemala, que quieren llegar a México, y obviamente su destino final es llegar a Estados Unidos. Incluso algunos compatriotas, por el tema que es más fácil viajar, por el tema de la visa y esto, están yéndose a España a trabajar de oficios operativos, ¿verdad? Empleados domésticos, a cuidar niños, en temas de albañilería, en temas de cocina, de techos, etc. Luego está también... ¿Ustedes son con títulos universitarios? Perdón, no escuché. ¿Personas con, como llamamos acá en Puerto Rico, títulos universitarios, con una preparación académica mayor? Algunos sí, algunos sí. Sí, yo he tenido exalumnos, cuando yo daba clases años atrás, exalumnos y exalumnas mías, que se han tenido que ir a Madrid, a Toledo, a Alicante, a trabajar en estos otros oficios domésticos, o otros han ido a Estados Unidos a trabajar en lo mismo, ¿verdad? Tablayeso, cocinas, roof, que son techos, patios, o de meseros en un restaurante, etc. Entonces, todos esos, que le acabo de mencionar, a nuestro criterio como instituto y como abordaje profesional que hemos dado, han sido muchas de las secuelas que ha traído el tema de la salud mental desde hace varios años, pero obviamente se ha agudizado en estos últimos meses. Susana, hay varios daños colaterales que se mencionaron, que yo sé que aplican a Puerto Rico aquí también, pero nada, tu observación sobre... La realidad, y añadiendo a las aportaciones que han hecho ambos compañeros, porque yo creo que esto se ajusta, no importa en qué ciudad o en qué país estemos, vivimos experiencias bastante similares en ese sentido, el humano sigue siendo humano donde quiera que esté, ¿verdad? Y va a tener las mismas necesidades donde quiera que esté. Yo me voy a enfocar entonces en el daño colateral de las necesidades que tiene la familia, donde hay una persona con un trastorno de salud mental, no importa la edad, ¿verdad? Ese cuidador, ¿verdad? Que ahora, durante esta pandemia, muy en particular, pues tal vez ha estado más encerrado que nunca, a solas ya con el paciente de salud mental y tal vez distante a lo que ha sido un tratamiento. En Puerto Rico, no sé si en los otros países ha ocurrido algo positivo en términos del acceso. Nos reportan los principales proveedores de servicios de salud mental, cómo los pacientes, ¿verdad? Con trastornos de salud mental se han adaptado muy positivamente a la telemedicina, a la provisión de servicios a distancia. Y eso, a su vez, ha logrado un mayor alcance, ¿verdad? Y acceso a servicios. Porque ahora, ¿verdad? No faltan a sus citas, son las partes que las cosas están trayendo. No faltan a sus citas. Hablan y se comunican mucho más de lo que lo hacían anteriormente. Y, ¿verdad? Son muchos más abiertos al continuo de tratamiento, ¿verdad? Que están recibiendo por parte de su proveedor. Es decir, que en términos de acceso, la pandemia, a través de la tecnología que nos ha obligado a insertar en el mundo de la salud mental de manera abrupta, ¿verdad? Yo creo que en todas las áreas, pero esta es la que nos atañe a nosotros, sí ha ganado un CTI positivo en términos de acceso a la gente, ¿verdad? También yo tengo que destacar, y discutía recientemente con un grupo de psiquiatras, proveedores de servicios en Puerto Rico, o sea, a veces hay que esperar dos horas para mi cita. Y viajé una hora para llegar a esa oficina y salí a las cinco de la mañana y no salí de tu oficina hasta la una de la tarde. Así que ciertamente no me dan ganas de ir. Ahora no, ahora espero en mi casa, estoy cómoda, no me tengo que arreglar, no tengo el gasto, ¿verdad? Uno de los servicios que están todavía no disponibles en Puerto Rico es la transportación pública. Así que eso crea un elemento, ¿verdad? De distancia, de acceso, de poder llegar a la provisión de servicios. Así que la telemedicina ha sido un recurso positivo en términos de la provisión de servicios. Entre los daños colaterales son muchísimos, ya los han mencionado, pero algo que partía de tu pregunta, y era la cuestión de las políticas públicas, ¿verdad? Y la implementación de las políticas públicas de salud mental por parte del Estado. En este foro yo represento al Estado, yo soy la agencia responsable en Puerto Rico de la implementación de las políticas públicas de diversos aspectos de salud mental. Y ciertamente debo decir que es un gran reto. Es un gran reto hacer entender a la clase política del país cuán importante y cuán beneficioso puede ser la inversión en salud mental. Ciertamente porque la inversión en salud mental es alta. La salud mental, lograr una salud mental adecuada, ¿verdad? Es costoso. Tú tratar a un paciente es costoso. Los medicamentos son costosos. Las hospitalizaciones son costosas. Y los diversos programas así lo son. Así que la inversión es alta, pero convencerlos de que el beneficio va a ser aún mayor, ¿verdad? Es parte de los retos que enfrentamos personas. Que tal vez, como yo estoy segura que ustedes también, desde las dimensiones en las que aportan en sus países, también lo viven. Yo he tenido y me he beneficiado de tener una voz contundente, por lo menos en lo que han sido las dos administraciones en las que me ha tocado trabajar en un mismo cuatrienio político, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera en Puerto Rico. Y sí me han escuchado, pero ha sido una lucha constante. El poder lograr la asignación de los recursos necesarios, mínimos necesarios. Mínimos necesarios. Y si encima le sumamos que Puerto Rico se encuentra bajo una supervisión fiscal federal, es decir, que todo tiene que pasar por la aprobación de este grupo, ¿verdad? Que es quien rige los destinos económicos de Puerto Rico en gran medida. Pues es un reto mayor porque, ¿verdad? Tenemos que estar bien conscientes y pudimos, y lo hemos logrado, documentar cada dinero que se invierte en nuestra agencia para la provisión de servicios. Eso nos ha llevado a, ¿verdad? Que sí nos han dado unos aumentos en presupuestos, sí nos han dado unos recursos para invertir en el campo de salud mental, pero tengo que decir que nos queda un gran camino por recorrer y por cambiar esa mentalidad de que tú no puedes lograr desarrollo económico si no, tú no trabajas los aspectos sociales y dentro de los sociales incluyo los, los salubristas, ¿verdad? la salud y en especial la salud mental. Ambas cosas tienen que ir de la mano porque puedo lograr muchas oportunidades, pero si yo no tengo a la gente bien, si yo no tengo a la gente saludable, tanto física como emocionalmente, y con los recursos mínimos para la satisfacción de sus necesidades básicas, no vamos a lograr mover esa economía que tanto anhelamos todos. Definitivamente, fíjate que al principio Heidi precisamente mencionó la productividad como uno de los aspectos, o uno de esos daños colaterales que se afecta a la productividad en términos generales, y obviamente también hay una probabilidad mayor de violencia a nivel familiar, a nivel social. Esta conversación está fascinante, pero a modo de ir ya más o menos cerrando, quisiera que escuchar de ustedes, me parece que todos estamos esperando recomendaciones, o tal vez algún tipo de mensaje alentador, en vista de que este Día Mundial de la Salud Mental, este 10 de octubre del 2020, se da en el marco de la pandemia, es decir, o sea, todos los países, en todos los países, los ciudadanos del mundo, se sienten retados en muchos sentidos, y nuestra cotidianidad ha cambiado mucho. Y pues seguiremos así, durante quién sabe cuánto tiempo más, hay como una carrera mundial por la aprobación de una vacuna, pero yo sé que cuando se apruebe finalmente la vacuna, después vendrán otras preocupaciones de, me la pongo o no me la pongo, no sé qué hacer, es porque se la ponga otro primero, y después yo vengo, ¿cómo le va? De manera que continuaremos unos meses así, pensando en población general, no necesariamente aquella persona que ya ha sido diagnosticada con una enfermedad mental o con un trastorno, ¿qué recomendaciones nos pueden compartir? Arojenlos, para los meses que nos quedan en esta circunstancia. Nosotros trabajamos, les contaba un poquito de Crianza con Ternura, y Crianza con Ternura pues tiene toda una base clínica, porque quien da lugar al modelo es pediatra, y además neuropediatra, entonces allí hemos encontrado algunos asuntos que nos pueden servir. Uno, trabajar la espiritualidad resulta ser un factor protector determinante, y espiritualidad no es religiosidad. No importa su confesión de fe, no importa sus creencias, el conocer y el empezar a exteriorizar, desde otra manera más trascendental, lo que me está pasando, con la posibilidad de sentir que hay un ser superior que está atendiendo, y ese ser puede ser Dios, puede ser naturaleza, el que usted considere. Pero el desarrollo de la espiritualidad es un factor protector que incide en la salud mental. Dos, busquemos, tenemos algo que se llama las fortalezas familiares, y las fortalezas familiares es cómo empezamos a crear redes de solidaridad. Si no es posible con los míos, con mi familia propia, porque eso pasa, entonces construyamos las redes con mi vecino, con el amigo, pero necesitamos un otro que nos escuche, nos acompañe y sirva de soporte. No nos quedemos callados frente a la situación que está pasando, porque no solamente estamos encerrados, y no solamente estamos aislados por prevención y por disposición, sino que no puede ser un asunto permanente de la voluntad. Necesitamos entender que debemos recurrir a otros, somos mamíferos sociales, entonces hace parte de nuestra naturaleza, de nuestra esencia. El otro asunto tiene que ver con empezar a tomar aire y mirar cuáles son las acciones que me ayudan a empezar a conocerme, y entender qué me saca del lugar, qué me pone al límite, qué me lleva a ese extremo, y cuando yo soy consciente de qué me lleva al límite, que no quiero ser facilista con esto, es un proceso de conocerme y de entender que algo no está bien, algo me está pasando, y cuando eso me pasa, me estoy afectando también a los que están al lado mío, pues entonces busquemos los momentos de hacer paréntesis y de dejar de lado lo que me afecta, y habla, si es posible, lo hablo con una persona de confianza. Si no es momento, y luego retomo la actividad. Excelente, gracias, Heidi. Doctor Mejía. Bueno, yo estaba aquí haciendo mis anotaciones, Tengo seis recomendaciones. La primera, a muchas personas les he tratado de recomendar, de infundir, de persuadir, el hecho de poner más espejos en nuestro cuarto. ¿Y a qué me refiero con poner más espejos en nuestro cuarto? En vernos más a nosotros mismos. Muchas veces nos estamos desgastando en querer tener más de lo necesario, y tenemos creo que reflexionar sobre el concepto de felicidad, y felicidad es estar a gusto con lo que uno tiene, y no estar anhelando lo que uno no tiene. Ahorita nosotros tenemos salud, que es lo más importante en estos momentos. Tenemos tal vez a alguien a quien amar, tenemos con quien comer, tenemos con quien sonreír, tenemos este mundo que tiene muchas cosas bonitas de las cuales tenemos que disfrutar. Entonces, pero no nos olvidemos de nosotros, ¿verdad? No somos Robin Hood, no somos Santa Claus, no somos ningún otro ser mítico que tiene que encargarse de solo ayudar hacia afuera, sino que también tenemos que ayudarnos nosotros. Quitando la parte del narcisismo y de la estética excesiva, me refería a poner espejos, a ponernos más atención a nosotros, ¿verdad? A nuestras necesidades, y a nuestra propia salud mental, ¿verdad? A comer bien, hacer ejercicio, buenas lecturas, estos webinars, este tipo de reuniones con profesionales de altura, como con ustedes de otros países, de otros continentes, incluso eso es en nuestro alimento salarial ahorita, porque creo que el salario salarial a todos nos ha bajado, entonces nos queda el salario emocional, ¿verdad? Nos sirve como alimento salarial emocional esto. Segunda recomendación, son seis, valorar nuestros espacios vitales, valoremos las personas que todavía tenemos, recordemos lo que decían mucho las teorías psicoanalíticas y humanísticas, el tema del principio de Eros y el Thanatos, el Thanatos es muerte, lapidar, frío, pérdidas, y el Ero es vida, procrear, pintar, cultivar, ¿verdad? Amar, florecer, entonces creo que tenemos que valorar nuestros espacios vitales en valorar más la vida, valorar las personas con las que tenemos, y si hemos sufrido una pérdida o una partida, como se dice ahora, no deshidratarnos de tanto llorar por esta persona que ya no está, y no le pudimos dar una despedida digna, ¿verdad? Porque obviamente estamos sufriendo lo que se llama el duelo interrumpido, pero entonces lo que nos queda es dignificar su ausencia, voy a ser ahora un buen padre porque perdí a un buen padre, voy a ser un buen hijo en honor a mi padre, voy a ser un buen profesional en honor a mi país, entonces más que deshidratarnos de tanto llorar, creo que sería bueno dignificar las ausencias y valorar nuestros espacios vitales, que son todos estos lugares donde desempeñamos un rol. Tercero, valorar y apreciar el contacto con la naturaleza, no sé ustedes, pero no he conocido solo por televisión Puerto Rico, pero sí me gustaría ir a aventurarme a ver esas costas, igual Colombia, sé que tienen muchos lugares bellos como San Andrés, me han platicado, pero el valorar la naturaleza, nosotros tenemos en Honduras las Islas de la Bahía, el lago de Yohoa, mucho lugar verde, hermoso, que vienen gente hasta del extranjero, de Europa y otros continentes, en que tenemos que tener este contacto con la naturaleza, muchas personas solo se han preocupado por tener una casa muy grande, de tres plantas, de tres pisos, como se llama, pero no tiene un patecito, y ahorita la gente, ese campesino, esa persona de la zona rural, que tenía un pato amplio, y tenía su palito de limón, su aguacate, su naranja, su lima, sus culantritos, sus tomatitos, esa gente sí es autosostenible, y nosotros estábamos con un estrés tremendo, porque los supermercados estaban cerrados, y nos iba a tocar empezar a hervir el agua, de a saber de qué lugar, de la cisterna, tal vez, luego el tema de la inteligencia emocional, tenemos que cultivar bastante, este componente de la inteligencia emocional, que ahí iría como el primo hermano, que es la resiliencia, el primo hermano, que es la tolerancia, la frustración, y tratar de ser personas más prudentes, más tolerantes, más combatientes, sin llegar al concepto de violencia, pero me refiero a combatientes, a unas personas más, más luchonas, más luchadoras, el quinto, el tema de, lo que decía Heidi, de la parte espiritual, me parece muy asertivo, y que la parte espiritual, no es religiosidad, y aunque hay muchas personas que lo hacen, hay muchas personas que modelan su casa, que al entrar hay un mueble de madera, abierta la Biblia, en el Salmo 23, en verdes pastos, no sé qué, con dos candelas, y unos adornes de bronce, muy bonitos, para que la gente cuando llegue, mira, gracias a la retratera, ahí está la Biblia abierta, en el Salmo 23, yo me iría más a recomendar, lo que se llama convicción, y convicción es convertir tu fe, en una acción, si ya pasaron estos siete meses, y no le hemos ayudado a nadie, es porque no somos personas solidarias, si ya pasaron estos siete meses, y no le hemos regalado un platito de comida, a estas familias que se ven en todas las calles del mundo, no tenemos empatía, no nos engañemos, porque eso no va a depender, ni del gobernante, superior a una nación, ni de lo del ministerio, del congreso nacional, ni mucho menos, eso va a depender de cada uno de nosotros, como ciudadanos, y como profesionales, ahí voy a cerrar con el número seis, que es, desde nuestra trinchera, como usted lo dijo al inicio, tenemos que volvernos más ahora, que nunca, más protagonistas, que simples espectadores, entonces nosotros, en mi tono personal, como Rafael Mejía, como Instituto Hondureño de Salud Mental, como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que en los tres tenemos un buen protagonismo, estamos en toda la disposición, de seguir participando en este, y otros espacios que nos inviten, y creo que estamos para eso, ahora estamos para ayudar, como decía la madre Teresa de Calcuta, el que no nació para servir, verdad, no nació para vivir. Así es, y en efecto somos protagonistas, en la prevención del contagio, ahí eso es una, se ha dicho muchas veces, una responsabilidad individual, Susan Roy. Sumando esta lista maravillosa, verdad, alternativas e ideas que le estamos dando a la gente, no importa desde qué parte del mundo nos estén viendo, yo creo que la primera, yo voy a hablar de las actitudes, la actitud con que enfrentamos, y con que nos levantamos cada día, o nos acostamos cada noche, es una decisión de cada uno, así que mantener una actitud positiva, no empece las circunstancias de vida, que podamos estar viviendo, ciertamente va a abonar, y va a ayudar a mantener esa salud emocional, y esa empatía, y esa verdad, ganas de ayudar al prójimo, de la misma manera, así que mantener una actitud positiva, no empece lo que estemos viviendo, y recordarnos siempre, de que podemos sufrir, pero la actitud es una decisión, verdad, que nosotros vamos a tomar, de cómo lo enfrentamos, la segunda verdad, añadiendo a la lista, yo creo que ya es como la décima, la opción que le damos, es que en términos de salud mental, la recuperación es posible, hoy día, con la avanzada, que está la ciencia, en el campo de la salud mental, una persona con un trastorno de salud mental, no importa cuán severo sea el trastorno, puede recuperarse, puede tener una vida sana, y una vida completa, en todos los ámbitos, en los que se quiera desenvolver, así que, sea una persona, que tiene un trastorno de salud mental, o tiene una situación de salud mental, o seamos aquellos, que no los tenemos, pero que si estamos, o podemos estar afectados, con lo que se está viviendo, saber que la recuperación es posible, así que siempre ver esa esperanza, y luchar hacia esa recuperación, cada día, no importa cuál sea nuestra circunstancia, en tercer lugar, no negarnos a buscar ayuda, cuando la necesitemos, busquémosla, no puede haber tabúes, no puede haber negaciones, las ayudas en cada uno de los países, están ahí, desde distintas perspectivas, y desde distintas situaciones, pero la ayuda está disponible, pero la ayuda puede ser su vecino, la ayuda puede ser la acción, que usted recuta, la ayuda puede ser, ciertamente ir a un profesional, de la conducta, pero no se quede calado, busque la ayuda, hable de sus situaciones de vida, saque todos esos sentimientos, de adentro, permítase, ser ayudado por otros, y para cerrar, recordar, verdad, que, en la vida, todos, vivimos momentos difíciles, en algún momento, vivimos momentos difíciles, momentos complejos, que no nos queremos levantar, que no vemos la luz del camino, que no encontramos alternativas, y las que nos dan, creemos que no son adecuadas, pero ustedes saben que, dentro de todas esas circunstancias de vida, eso es una circunstancia, hay cinco más, por las que vale la pena luchar, y debemos recordar, que vivir siempre, siempre es mejor, así que llevar ese lema, verdad, como parte de nuestra sonrisa, como parte de nuestro quehacer, diario, vivir siempre va a ser mejor. Ay, excelente, muchas gracias, Susanne Roy, de Puerto Rico, el doctor Rafael Enrique Mejías, de Honduras, Heidi Arevalo, de Colombia, yo, confío, en que, la conversación, que se ha sostenido hoy, de la que yo me he beneficiado mucho, tengo que decir, para mí ha sido terapéutico, compartir este espacio, con ustedes, pues, trascienda, más allá de los países, que están representando, realmente son, observaciones, y sobre todo, recomendaciones muy valiosas, útiles para todos los seres humanos, de este planeta, así que, como siempre hago, exhorto a las personas, que conectan, a través de la revista de medicina, y salud pública, que lo bueno se comparte, y este foro se debe compartir, para que, como dijo el doctor Mejías, aumente nuestro salario emocional, el de todos, muchas gracias, por su tiempo, muchas gracias, por, su profesionalismo, y por su dedicación, y por manejar esto, con, de una forma muy seria, y a la vez sensible, y simpática, así que, les deseo salud, mucho éxito, gracias por conectar, a ustedes amigos, será hasta la próxima, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!